Ya es de Calderón y Villaverde. Gracias, Rosendo Tabárez, muy buenos, muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, señores, con el toque de queda en la República Dominicana, ha habido muchos problemas, sobre todo en los últimos meses. ¿Y por qué han sido estos problemas? Porque la gente, la población dominicana, está cansada del confinamiento, la gente está hastiada del encierro, de tener que de lunes a viernes, estar en su casa desde las siete de la noche, y los sábados y domingos, desde las cinco de la tarde. Y eso ha creado una serie de problemas, sobre todo en el gran Santo Domingo y en Santiago, porque, por ejemplo, de lunes a viernes, de cinco a siete, de cinco de la tarde a siete de la noche, el gran Santo Domingo y sus calles se convierten en un infierno, en un infierno, durante esas dos horas, y hasta un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque casi todo el mundo sale a la misma hora, sale a las cinco de la tarde, tal vez hay otros que salen a las cinco treinta, y dicen, bueno, en hora y media, eso eso piensan, en hora y media, desde aquí, de donde me encuentro, mi trabajo, lo que sea, yo llego a mi casa, en hora y media, o en dos horas. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente, porque todo el mundo hace lo mismo a esa hora, y los tapones son interminables, las calles se trancan, que la gente no puede avanzar, ni siquiera cinco o diez metros en su vehículo, y va pasando el tiempo, y se va acercando la hora del toque de queda, eso es todos los días, de lunes a viernes, pero lo mismo pasa los fines de semana, sábados y domingos, de tres a cinco de la tarde, donde también las personas que vienen del interior, que se fueron desde temprano, o que se pasaron el fin de semana fuera de la ciudad, algunos salen con el tiempo necesario para llegar, otros lo dejan para último, otros, estando a dos horas de la capital, estando a veces a dos horas y media de la capital, salen faltando una hora para el inicio del toque de queda. Entonces, ese cuello de botella se forma en las diferentes entradas del gran Santo Domingo, donde usted ve largos, largos tapones, en las diferentes entradas, tanto por el este, por la región sur, y por la región del Cibao. Ahí estamos en la misma situación, otro infierno en el tránsito, otro gran tapón, y esto la gente lo hace, repito, por el cansancio que ya tiene, de todos estos meses, con el toque de queda, en confinamiento, a partir de un horario encerrado en su casa, a partir de las siete de la noche, de lunes a viernes, y desde las cinco de la tarde, los fines de semana, y esa es una situación hasta cierto punto entendible. La reacción de la población, con respecto al toque de queda. Pero también, también, a la población se le ha exigido durante todo este tiempo, guardar distanciamiento físico, el lavarse las manos frecuentemente, el utilizar mascarilla, de manera obligatoria, hay que usar mascarilla, porque yo les voy a decir a ustedes, el uso de la mascarilla es lo más efectivo que hay para evitar ser contagiado con el COVID-19, y eso está demostrado, el uso de la mascarilla es lo más efectivo, si usted tiene su mascarilla puesta, al lado suyo, oígame bien, puede haber una persona con COVID-19, y a usted no le va a dar COVID-19, porque si usted tiene su mascarilla puesta, si usted no le da la mano a esa persona, y aunque le dé la mano a esa persona, si usted no se lleva la mano a la cara, a los ojos, a la boca, o a la nariz, y usted se lava sus manos de manera frecuente, usted no se va a contagiar con el COVID-19, pero hemos estado diciendo esto durante meses, a la población, exigiéndole que hagan eso, igual que el toque de queda, y miren cuántas personas amanecen presas todos los días, cuántas personas muchas veces son maltratadas por las autoridades, cuando llega la hora del toque de queda, no me refiero a aquellos que desafían la autoridad, haciendo una fiesta, o bebiendo romo en la calle, no, no me refiero a esos, porque esos están desafiando a la autoridad, me refiero a aquellos que se le hizo un poco tarde, y por el mismo tema del tapón, no pudieron llegar a tiempo a su casa, y van cinco o diez minutos después de las siete de la noche, y esas personas son detenidas, el vehículo retenido, y ellos son apresados, eso es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, y que las autoridades de salud, las anteriores, y las actuales, han estado haciendo ese llamado constante, a que se respete el distanciamiento físico, a que se respete el toque de queda, a que se respete el uso de las mascarillas, y aquí voy con lo que quiero dejar claramente establecido, yo creo que se predica con el ejemplo, usted predica con el ejemplo, y más, cuando usted es el padre de una familia, o cuando usted es la autoridad en un país, y cuando hablo de la autoridad en un país, me refiero a las autoridades dominicanas, desde el presidente de la república, hacia abajo, Santiago, y por qué digo esto, bueno, porque el pasado fin de semana en Santiago, una visita muy importante para esa ciudad, para esa importante provincia del país, del presidente de la república, Luis Sabina Der, donde se hicieron anuncios importantísimos, no sólo para Santiago, sino también para toda la región del Cibao, pero en esa visita del presidente Luis Sabina Der, lamentablemente, se realizaron tres actividades que van totalmente en contra con el mensaje que se ha estado dando desde el gobierno durante todo este tiempo de pandemia, tanto en el gobierno pasado como en el gobierno actual. ¿Cuáles? El respeto al toque de queda y el distanciamiento físico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el presidente Luis Sabina Der, asistió a docenas en horario de toque de queda, pero no sólo el presidente, otros invitados, funcionarios del gobierno, empresarios, ciudadanos notables de Santiago de los Caballeros, asistieron a esa cena, ambas cenas, en horario, repito, de toque de queda. Entonces, la población que está observando, dice, oh, pues yo no me puedo pasar diez minutos porque se me hizo tarde y me encontré un tapón que me quitan el carro y que me llevan preso. Ah, pero el presidente que es la autoridad, sus funcionarios, sí pueden hacer una cena en horario de toque de queda, donde participan otros funcionarios del gobierno, donde participan ciudadanos de Santiago, donde participan empresarios. Entonces, hay un privilegio para ese pequeño grupo y la gran mayoría de la población, entonces, tiene que cumplir a rajatabla lo que son las normas y las disposiciones de las autoridades para frenar esta pandemia del COVID-19. Esa es una pregunta que la gente se hace. Si usted, que es la autoridad, no da el ejemplo, respetando el toque de queda, porque se pudo hacer un almuerzo y no una cena, o se pudieron hacer dos almuerzos y no dos cenas. Pero otra actividad que realizó también la presidencia de la república en Santiago, fue una caminata improvisada en la calle del sol, en la calle del sol de Santiago. Ustedes vieron la aglomeración de personas que había ahí en ese lugar. Ustedes vieron eso. Entonces, vivimos llamando a la gente a que no se aglomere. Vivimos llamando a la gente a que se mantenga distante del otro, que haya distanciamiento físico. Yo no entiendo. Entonces, yo no entiendo. Si lo hace la autoridad, está bien. Si lo hace la población, está mal. No. Si lo hace la autoridad, está mal. Muy mal. Igual que si lo hace la población. Entonces, por eso es que yo digo que se debe predicar con el ejemplo. Y ese ejemplo de este fin de semana, en esas tres actividades, sin restar la importancia a la agenda que desarrolló Luis Abinader en Santiago, que yo entiendo que fue una agenda interesante y fructífera, tanto para Santiago como para la región. Pero esas tres actividades empañaron, empañaron el papel que debe jugar una autoridad en un momento como este. Porque envían un mensaje negativo, envía un mal mensaje a la gente que está desesperada de estar encerrada en su casa, que está cansada, que está hastiada, que está harta, y que está harta con Jota también. Entonces, yo creo que las autoridades dominicanas, repito, desde el presidente de la república, pasando por todos los funcionarios, hasta el ministro de salud, que es el que tiene el mayor, la mayor carga de responsabilidad en este tema sanitario, deben unificar el mensaje, el mensaje, el mensaje debe ser uno solo, uno solo, que es cumplir con las disposiciones de las autoridades para respetar el toque de queda, cumplir con el distanciamiento físico, con las normas de higiene, las personas, la protección con las mascarillas, etcétera, pero eso no puede ser de la boca para afuera. La mejor forma de usted decirle a alguien cómo debe comportarse, es usted dándole un ejemplo, y por eso dije que el gobierno, con relación al toque de queda, y a las medidas de distanciamiento, lo primero que tiene que hacer, es predicar con el ejemplo. Llévatelo a cundo. Llévatelo a cundo.